El Comandante de las Farc Juan Vega, pues el colombiano abogado también que está de lleno en este tema. Juan Pablo, la percepción que yo tengo, lamentablemente nunca he estado en Colombia, me encantaría estar en Colombia, la admiro y la quiero desde afuera, mucho y admiro mucho a los colombianos. Dicho eso, a mi juicio la importancia del proceso de paz y una negociación es para empezar a arrancar a resolver los grandes problemas que tiene Colombia, que algunos son, creo yo, más profundos, más peligrosos para el futuro de Colombia. Pero que no se pueden terminar resolviendo si esta asignatura está pendiente. Es la percepción que yo tengo desde afuera. Y es muy acertada. Y está esa voluntad política en la clase dirigente colombiana. ¿O esto es una excusa para postergar todas esas cosas que hay que terminar haciendo en Colombia para lanzarla al siglo XXI? Yo pienso como tú, que este es el momento en el que Colombia tiene una oportunidad de lanzarse en un trampolín de la historia que la catapulte en una dirección completamente distinta. El potencial está ahí y tú lo puedes ver en factores como la cultura. La cultura colombiana estuvo aislada durante muchísimos años en el continente. La cumbia colombiana salió en los años 50 y dejó huellas en Argentina, en Chile, en Paraguay, en México. Y sin embargo no volvió a salir sino hasta cuando llegaron Shakira, Carlos Vives, hubo una nueva época, una nueva edad de oro de la música. Y si hoy vas a Bogotá encuentras un montón de grupos que están haciendo una música extraordinaria sobre los hombros de Shakira, de Carlos Vives. Ese potencial cultural que tú estás viendo, esa urgencia, esa necesidad del colombiano de salir y mostrar lo que tiene y de regalárselo al mundo, está ahí. Eso es como nuestros astronautas. Si nosotros seguimos dedicando nuestro talento a ver cómo metemos la siguiente carga de droga o cómo ponemos la siguiente bomba o cómo cometemos el siguiente delito, pues nuestra energía y nuestro esfuerzo se desgasta en ello. Esta es la oportunidad que tienen los colombianos de quitarse la venda que ha implicado una guerra revolucionaria que no nos condujo a ninguna parte, que fracasó porque estaba implícito en sí misma el fracaso, en el hecho de que toda revolución tiende a traicionarse, como está en el ejemplo de Cuba. Entonces, quitarse esa venda quiere decir despojar a la política de la posibilidad de manifestarse con las armas y convertir a la política nuevamente en el diálogo de las personas. Y eso va a permitir concentrar nuestros esfuerzos en la creatividad. Yo, Roberto, por el contrario, creo que esto no es más que la resolución del conflicto armado y punto. Quedan los demás desafíos por construirse en Colombia. Para eso están los partidos políticos en su gran mayoría de un solo bloque, con algunas excepciones que están en la oposición. Pero por lo demás, esto simplemente apunta a parar ese problema tan específico que es la revolución armada, las armas. Una vez esto cese y los fusiles cesen, tenemos que entrar a mirar entonces cómo vamos a resolver el tema del agro, cómo vamos a resolver el tema de la educación, cómo vamos a resolver el tema de la minería, que son aspectos que van a tener que torearse, si me permiten el término, en la arena política. Es decir, esto que la gente no se llame en ganas diciendo en Colombia hay paz y entonces mañana Colombia es un país nuevo, un país diferente. Y vámonos todos otra vez para Colombia a vivir. ¿Qué dicha? No, no, no. Colombia recién va a empezar medio a dilucidar cuáles son sus verdaderos problemas. Esto solamente silencia los fusiles de un grupo guerrillero que es las FARC. Falta todavía el ELN, faltan todavía los demás. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo creo que el camino ya comenzó y sin lugar a dudas es un camino lleno de promesas. Y si hay un pueblo que puede cumplirla, son ustedes. Muchísimas gracias a los dos. Que ya nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Buenas noches. Gracias. Gracias.